Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog, no sé qué tendrá incluido, pero bueno, voy a contarles que en el día de hoy hace unos minutos regresé de la calle que tuve que salir a algo personal, ¿no? Y a dar, como decimos acá en Cuba, a dar una botella. Y entonces aproveché para grabar ese pedacito de la calle, muy cómico porque cuando una persona no está acostumbrada a manejar, vamos a decir, a conducir un auto o cualquier vehículo al que no esté acostumbrado, ¿no? Me suceden esas cosas, me da una gracia porque con este señor me pasaba igual que con Roe, mi esposo, que cuando maneja el motorcito eléctrico, yo, por favor, acelera, por favor, por aquí, como si yo tuviera mucha experiencia ni nada de eso, pero bueno, eso sucede cuando hay, vamos a decir, que dos choferes en un mismo vehículo sucede eso. Y pues nada, ay, qué cómico, Dios mío. O tipo jicotea y todos los baches, dale, dale, dale por ahí para allá. Y más los moticos esos que son casi que todo plástico, se sentía, vaya, pues nada. Yo les voy a dejar por acá los pedacitos del clip, lo que pude grabar. Y también quiero decirles que una de las partes que grabé, ya lo había puesto en otro video anterior, creo, de las veces que fui a acompañar a mi mamá y llevar a mi mamá hasta la novia en mediodía. Pues bien, ahí van a ver dónde pienso ir en estos días. No, 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 no. En el lugarcito donde sale una fresa, que eso es particular, vamos a decir como que un mercadito, y entonces quiero ir a, por ahí por esa zona, porque al frente, también ahí tienen personas que tienen kioscos y venden productos, productos del agro, no, ajo, esas cosas, porque yo no tengo nada, 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 nada. estoy aquí cocinando, me dicen que el revueltillo aquel, aquel huevo revuerto que hice fue sin cebolla y lo que me faltó ahí a mi gusto fue la cebolla, y pues nada, a la hora que pasé por ahí estaba todo cerrado ir a los de al frente porque a veces puede suceder que los de al frente tengan las cosas tal vez un poquito más baratas que allí donde se ven las fresas, pero no sé, son un poquito más caros en ocasiones, hace tiempo que no voy pero si venden los productos de, vamos a decir, con más presencia, con mayor calidad, muchas veces, limpios y todas esas cosas y pues nada, en estos días vamos a ir a ver ahí, pero de todas maneras les voy a dejar las imágenes con baches incluidos en la carretera, y también pasé a donde vende la pintura, donde compré esta pintura para la pared y yo he querido ir hace tiempo, pero me daba miedito, porque cuando uno va en otro transporte a veces o el camino se te hace más largo o se te hace más corto y si no le prestas atención porque no vas manejando y después uno como que coge miedo, por lo menos yo soy un poco miedosa para eso a la hora de decir ¿me pierdo? ¿qué hago aquí? no sé, entonces pasé por allí y tienen unos cuantos colores, tal vez cuando se pueda cambiar el, yo sé que es muy eso, ¿no? pero de todas maneras, aunque ahí no se note mucho las paredes me quedaron medias verdeadas, con aquella pintura, porque la pintura que tenía en la casa anteriormente era como un verde azul así, entonces todavía esa pintura no me alcanzó, como yo les conté en otros videos y entonces aquella la lié con un poquito de rosado que me quedaba del cuarto entonces estaba mirando que allí tenía el color marfil, que me encanta y da, ilumina un poco más, ¿no? este como que es un color más cálido, sí, el marfil también un poquito, pero ¿me entienden? para subir un poco, aclarar un poco aquí la casa, porque como todo es color madera por eso también era la que quería pintar la puerta, que todavía me faltan unas cuantas manos tengo que ver si también voy a los merolicos a ver si encuentro brocha porque con el pincel no se puede, ¿qué va? yo lo había mostrado hace días en una historia que estaba ahí con el pincel, ¿y qué va? con el pincel, muy bien y la reja, que también tengo que pasarle otra mano la reja sí la voy a terminar con la esposa sale bobo y que no vamos para ningún lado, para ningún lado, ¿eh? para ningún lado, entonces amigos yo les estaba diciendo ya me acordé cuando uno se va a arrablar ay, como así por los pinareños que les iba a mostrar ajá, que les iba a poner agregar aquí, le voy a agregar esos pedacitos que grabé en la calle, ¿no? esa es la carretera que va hasta San Antonio de los Baños la Villa del Humor, como se le dice acá en Cuba, como se le llama acá y antes y ya después de de esa parte de los kioscos que es donde yo les dije que quiero ver en estos días a ver cómo está la cosa por ahí de los precios y los productos y todo porque tengo que comprar varias cosas necesito comprar varias cosas después continúa la novia en mediodía así que pude grabar lo que fue que es el lugar donde mayormente se van donde van las personas a esperar los carros, los autos que van en aquella historia que les hice en el story time de ustedes saben del bicho sigo me acuerdo del bicho porque ya una amiga uno de ustedes me dijo que eso tenía otro significado pero creo que es solamente en Puerto Rico porque en todos lados yo creo que todos entienden de bicho que es como aquellos animalitos ya saben pues ahí es el lugar donde donde se esperan esos carros los autos para vamos él pregó un bauta Caimito bueno bauta Caimito bueno cantera cinco pesos después subió a diez ahora yo no sé ni cómo estar a la cosa pero bueno pues nada vamos a ver si cuando se pueda Dios mediante ojalá sea pronto todo lo mejor y poder hacer viajes para allá por lo menos hasta Caimito que hasta donde pudiera llegar la compañera el trivilín y pues nada ahí sale uno de esos lugares o sea eso vamos a decir que es casi que ya saliendo de la ciudad porque como vieron ahí había bastante vegetación mucho verde pero también hay muchas casas ahí lo que pasa que como es una carretera vamos a decir casi que es como que central y y las casas los lugares así no no se ven bien ya después hasta donde llegué fue al lugar ese de la pintura que les dije que no grabé ahí tenía que haber grabado aunque sea para tener en cuenta los colorcitos de la pintura que había la pintura subió yo creo si mal no recuerdo creo que sí subió las bolsitas te las venden es una gente unas personas particulares una casa particular pero ellas las tienen ya preparadas en tanques así y las bolsitas unas bolsitas de nylon lo que creo si mal no recuerdo son de 4 litros no me acuerdo cuánto era antes pero creo que era menos 300 200 300 no recuerdo ahora muy bien yo soy pésima para acordarme de esas cosas la bolsita esa me parece que son de 4 litros a 400 pesos la bolsita de pintura de 4 litros a 400 pesos y las cubetas que son galones de cuánto no sé si de 10 litros 480 algo por ahí 450 480 tenía que haber grabado o haberle tomado una apertura pero bueno no sé me dio pena cuando la casa había un cartel que decía o sea para que no tocara nada ni nada porque había cámaras de seguridad había cámaras y yo dije déjame no grabar ni nada no voy a hacer porque bueno es la privacidad es una casa particular y por si acaso pues nada amigos agradecerles a todos ustedes los que han venido de parte de Yusy mi paisana también muchísimas gracias a todos a todos a todos los que se han sumado por acá y mi paisana bello también que le gusta que le gusta que le gusta que le gusta estar apoyando a todos los a todos los paisanos a todos los que hacemos acá el contenido de la caja donde quiera que él esté que lo vean él como siempre dando su apoyo así que saludos para él y para su familia y muchísimas bendiciones pues nada a ver cuando se puede hacer un viaje a Pinar de Río no es fácil amigo y pues nada pues así la cosa hoy es domingo no les había dicho que día es hoy creo que les he dado una muelita aquí esto va a ser un blog muelero y de mucho verde pues nada unos días rutinarios aquí espero voy a hacer las compras porque la necesito tengo que hacer la recetica aquella que me compartió la amiga argentina y he quedado super mal pero bueno algunas cositas que tengo que buscar para que me queden bien si voy a probar algo que nunca he degustado para que me quede bien pero bueno esto que no me gusta quedarme hacerla lo voy a hacer lo que no no prometo bien bien así que di hacerlo ni nada pero si espero que pronto nada más que yo salga a ver si de todas maneras esta que está aquí como ya saben los que están con más tiempo conmigo aquí saben que yo soy dormilona o sea dormilona de día porque no duermo en las madrugadas pero ya me he estado acotejando y espero que se vaya acostumbrando ya el cuerpo otra vez a coger ese ritmo y entonces ya por eso salir bastante bastante temprano a hacer esas cositas porque mayormente hace casi un mes yo creo ya que todos los días después de no sé dos o tres de la tarde ya empieza a cambiar el tiempo a llover a tronar cantidad fíjense que el teléfono que yo tenía aquí era inalámbrico y ese teléfono hace hace unas cuantas semanas se me rompió y fue porque cayó un trueno aquí en el mismo edificio y a unos cuantos vecinos más se les rompió el teléfono también lo bueno es que fue solamente eso aunque ahora también cuando se rompe una cosa miren escuchen cuando se ustedes saben cuando se rompe una cosa empieza como que con una cadena y se va rompiendo todo lo demás si no Juana es la hermana hace días estuve cuando estuve limpiando los ventiladores limpié del cuarto también y yo no sé si a la hora de pasarle un paño húmedo a la parte de atrás de donde va el motor y todo eso si tenía mucha agua el pañito con el que lo limpie pero o esta falta de grasa de mantenimiento por el ventilador tuve que me me aquí tengo el ventilador le tuve que quitar la rejilla esa porque a la hora de encenderlo en muchas ocasiones no sale se queda y yo se va a quemar el motor se va a quemar el motor el otro día hablando con Roby ay se jodió un motor de arranque como que el motor de arranque es ventilador y es el el capacitor era a lo que yo me refería pero nada parece que y recio recio no está parece que hay que darle mantenimiento pero nada comenzó por ahí y ya vamos por aquí miren hasta ayer hasta ayer mismo tenía dos rayitas y ya hoy le salió porque pasó lo de los truenos y no sé qué más y el televisor no tenía nada eso fue hace como tres días le sucedió eso el televisor y yo ¿qué le pasa ahora a la pantalla a ese televisor? cuando yo les digo cuando uno juega en la hermana se empieza por una cosa y después por la otra hace días también salí a la calle cuando me fijo en los zapatos verdad que eran unos zapatos que ya cuando uno la coge con una cosa aunque esté viejito si te gusta olvídese de eso con los tenisitos blancos y cuando ya me fijo que yo iba aquí yo no pude creer que yo andaba en la calle con estos tenis rotos así ya no dan más y así empiezan a romper si hubo unos zapatos detrás del otro así no se termina pero nada aquí seguimos miren el cortinero tengo que pintarlo también porque negro los empates imagínense ustedes tengo que limpiar los cortineros y quiero ver si voy ahí está estaba mirando el billeto de Yus no vi si había no ella no mostró cortinas ni nada ahí en Carlos III pues nada no sé no sé no se puede estar pensando en gastar mucho entonces amigos yo creo que he hablado demasiado aquí me da la impresión así que nada voy a dejar el videito hasta aquí nada quería solo para saludarlos un blog hablantín parlanchín 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 Cucho no va a saludar la cámara Cucho no va a saludar la cámara Cucho mi gringuito mi gringo de ojos azules Cucho eh miren estos cojos más bello pues nada amigos creo que lo voy a dejar hasta aquí solo para saludarlos un ratico no es para que ustedes se encuentren bien deseo que hayan tenido un excelente fin de semana nos vemos en un próximo video como siempre les digo cuídense mucho cuídense a los suyos y les mando muchísimos besitos a cada jefe gracias por su compañía